Me despierto y me tortura la mente, quiero hacerle el amor al compa de la marea Sabor a caramelo, te adoro, te adoro, sentir la pasión, vivir de nuestro color Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela, tu beso la piel Sabor a caramelo, te adoro, te adoro, sentir la pasión, vivir de nuestro color Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela, tu beso la piel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?